Tengo que decirle que hace tiempo andaba así como si nada Solitario mujeriego buscando de madrugada En las páginas del mundo una razón para vivir Pero desde que llego a mi vida no le tengo miedo a nada Solo quiero despertar y ver que huele a otra mañana Entre sábanas de besos perdidito en su mirada Porque hace que la primavera se quede todo el año floreciendo en mi escalera Jugando como niños que al llegar la ventolera Sueltan sus cometas al sol Felizando y colecciono golondrinas en las nubes Universo que caben en su mirada Ya no hay más La luna está desesperada Porque abuelo me tiro de su boca y sé que abuelo Porque ahora vivo a los palmos del suelo que ya pisa El corazón late de prisa y pierdo la cabeza cuando estalla su sonrisa Porque abuelo me tiro de su boca y sé que abuelo Porque ahora vivo a los palmos del suelo que ya pisa Porque hace que la primavera se quede todo el año floreciendo en mi escalera Jugando como niños que al llegar la ventolera sueltan sus cometas al sol Felizando y colecciono golondrinas en las nubes Universo que caben en su mirada Ya no hay más Ya no hay más La luna está desesperada Porque abuelo me tiro de su boca y sé que abuelo Porque ahora vivo a los palmos del suelo que ya pisa El corazón late de prisa y pierdo la cabeza cuando estalla su sonrisa Porque abuelo me tiro de su boca y sé que abuelo Porque ahora vivo a los palmos del suelo que ya pisa El corazón late de prisa y pierdo la cabeza cuando estalla su sonrisa Porque abuelo me tiro de su boca y sé que abuelo Porque abuelo me tiro de su boca y sé que abuelo Porque ahora vivo a los palmos del suelo que ya pisa El corazón late de prisa y pierdo la cabeza cuando estalla su sonrisa Porque abuelo me tiro de su boca y sé que abuelo Porque ahora vivo a los palmos del suelo que ya pisa El corazón late de prisa y pierdo la cabeza cuando estalla su sonrisa ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.